Por solicitud de moradores de la comunidad de Bellavista, el pasado sábado realizamos un recorrido por la vía que parte desde atrás del cementerio municipal hacia la unión con la vía Girón-La Ramada. Hemos podido observar que se encuentra en malas condiciones. Las lluvias han acrecentado el deterioro y existen zanjas en los primeros 100 metros. Sobre el puente es posible observar piedras y arena y para vehículos normales sería prácticamente imposible poder transitar. Más adelante el mal estado vial se mantiene, existiendo tramos donde el lodo imposibilita la circulación. Sobre este particular, el ingeniero Silvio Pintado y el señor Luis Arevalo visitaron este medio y nos entregaron la copia de un oficio que dicen lo entregaron en la alcaldía de Girón el 17 de diciembre. El documento lleva varias firmas de respaldo. Textualmente dice, Girón 17 de diciembre de 2020, señor José Miguel Uxca, alcalde del municipio de Girón Ciudad. De nuestras consideraciones, los habitantes de la comunidad de Bellavista Parte Baja nos dirigimos a usted y por su intermedio a los señores concejales para expresar un cordial saludo y luego exponer y solicitar lo siguiente. En un esfuerzo municipio-comunidad se abrió la carretera detrás del cementerio, puente nuevo hasta la unión con la vía principal La Ramada. Estuvo lastrada por solicitud de la comunidad, pero con la lotización como medio de comunicación, obviamos el nombre porque no nos consta lo aseverado. El alcantarillado que no funciona quedó casi en nada este lastrado. En la actualidad, por inicio del invierno, esta vía se ha vuelto intransitable para vehículos y peatones. Es solo lodo y fango. Solicitamos a la municipalidad el astrado técnico con una capa gruesa y luego delgada. Vemos con asombro al lado de las lagunas de oxigenación el astre montado, pilonado. Cabe señalar, señores concejales, que en la comunidad vivimos en su mayoría personas vulnerables de la tercera edad y niños en edad escolar. Por favor garanticemos los derechos que constan en la nueva constitución a vivir en un ambiente saludable, sin obstáculos y a poner en práctica el buen vivir. Desde la municipalidad de Girón se nos informó que se ha dado trámite al oficio, pero la moto niveladora está en proceso de mantenimiento, por lo que solicitamos tener paciencia hasta que la maquinaria esté operativa nuevamente. Moradores del lugar que solicitaron la reserva de su nombre dicen que verdaderamente es necesario el arreglo de la vía como también la revisión y aclaración de las dimensiones de la misma, puesto que existen inconvenientes, tal es el caso que hay un poste en la mitad de la carretera.